¿Pero va a entrar la música o qué? 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 ¿Pero va a entrar? ¿Pero va a entrar la música o qué? ¿Pero va a entrar la música? ¿Pero va a entrar la música o qué? Y bueno, ¿qué es lo que dice la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional en esta mañana sobre esta depresión tropical con posibilidades, con grandes posibilidades de convertirse en ciclón tropical? Pues señala que la depresión tropical Manuel se mantuvo estacionario en las últimas tres horas, se ubica al sur del Golfo de California frente a las costas de Sinaloa y Baja California Sur con alta probabilidad de intensificarse a tormenta tropical durante el día de hoy. Sus bandas de fuerte actividad nubosa cubren la porción centro y sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, actividad menor de intensidad nubosa sobre Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Jalisco. Jalisco y bueno, sobre estas condiciones climáticas, el presidente municipal Antonio Góndez Montaño hace un llamado a la ciudadanía a tener precaución, a estar preparados ante la presencia de lluvias. El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Góndez Montaño, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar medidas precautorias ante las lluvias en la localidad, sobre todo a las familias atentadas en zona de alto riesgo. Víctor Conesto dijo situaciones lamentables, en ese sentido el alcalde lamentó lo ocurrido en otros estados, como en Acapulco, donde dijo ya tuvo comunicación con autoridades de aquella zona para externar el apoyo. Hay el llamado a los ciudadanos a estar pendientes, a las familias que viven en Los Cabos, a estar pendientes, que vean lo que ha pasado en Acapulco, lo que ha pasado en Colima, y estar pendientes del movimiento que pueda tener este fenómeno hidrometeorológico, esta perturbación. Pero independientemente de lo que pueda pasar el día de hoy, que estemos pendientes en toda la temporada. Desde el 58 no teníamos una afectación por el Golfo y por el Pacífico, de dos fenómenos hidrometeorológicos a la vez. Eso va complicado y bueno, desgraciadamente pues ahí vemos las consecuencias. Para la Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Bueno, ahí está el llamado del presidente municipal Antonio Gómez Montaño para que usted esté preparado, para que usted esté atento a los alertas, a los avisos que den en su momento las autoridades de protección civil para evitar alguna afectación a su integridad física, a su patrimonio. Y bueno, más información y desde ayer le damos a conocer aquí las condiciones que está viviendo el país por estas lluvias atípicas. Se comentaba por parte de la Secretaría de Gobernación que es la primera vez que se tienen dos fenómenos meteorológicos, uno en el Pacífico y uno en el Golfo de México, afectando al país al mismo tiempo. Y por ello, dos terceras partes del país pues se encontrarán muy afectadas por las lluvias. Y bueno, la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de desastre natural para 77 municipios en el país, 56 en Guerrero, 11 en Oaxaca, 8 en Veracruz y 2 en Chihuahua, a causa de las fuertes lluvias que han azotado en la mayoría del territorio nacional. La Coordinación de Protección Civil emitió esa declaratoria para ocho municipios guerrerenses que suman 48 que fueron declarados en emergencia extraordinaria el lunes pasado y ahora también son considerados en situación de desastre natural. 77 municipios del país declarados zona de desastre. Seguramente esta cifra subirá porque tenemos conocimiento y hemos dado cuenta así a través de nuestra página de internet www.tribunaloscados.com.mx de que han continuado las lluvias allá en aquella parte sur, incluso las lluvias han llegado a Chihuahua, Tamaulipas, todo el país prácticamente está lluvioso y con grandes afectaciones, crecida de presas, le informamos de más de 50 personas fallecidas, desgajes de cerros, el aeropuerto internacional de Acapulco cerrado que ayer algunos turistas tuvieron que ser sacados por parte de aeronaves de Aeroméxico, pero con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Armada de México para que pudieran salir del puerto de Acapulco. Y bueno, ¿qué hay sobre el clima el día de hoy? ¿Qué es lo que se está previendo en las condiciones meteorológicas a nivel nacional? Bueno, vamos con el informe oficial de la Comisión Nacional del Agua del Servicio Meteorológico Nacional sobre las condiciones climáticas para hoy miércoles 18 de septiembre. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional sigue usted informando sobre el crecimiento de los sistemas tropicales que están actualmente dominando algunos puntos de la República Mexicana. Mire usted, tenemos precisamente a lo que es la regenerada depresión tropical Manuel allá en el Pacífico. Se localiza a unos 120 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, viaja al noroeste a razón de 9 kilómetros por hora, tiene vientos máximos de 55 y rechas de hasta 75 kilómetros por hora. El sistema genera bastante nubosidad y parte de ella viaja hacia los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Durango, sur de Chihuahua, sur del estado de Sonora, al igual que en el sur de la península de Baja California. Esperaremos precipitaciones que van de fuertes a intensas en esta región. Desde luego, el viento se va intensificando en esta región, el oleaje se va elevando en las costas de Sinaloa, de Nayarit y de Baja California Sur. Por otro lado, tenemos, mire usted, esta situación que es una zona inestable allá en la península de Yucatán, sobre la costa del estado de Quintana Roo. Es una zona que tiene el 60% de posibilidad de generar un nuevo sistema tropical y que el sistema viajará sobre lo que es el sur de la península de Yucatán. Llegará, es muy probable, que llegue al mar del Golfo de México cálido y tendrá aquí una generación aún mayor. Es un sistema inestable que también proporciona nublados con precipitaciones en el sureste y en la península de Yucatán, con precipitaciones que van de fuertes a intensas. También seguimos observando, mire usted, la entrada de humedad del Golfo de México, del Pacífico, hacia los estados del sur, todo el centro oriente y el noreste de nuestro territorio. Y también con precipitaciones en esa índole, desde fuertes a intensas. En cuanto a lo que es, mire usted, el resto del país, podemos decirlo así, seguiremos con nubosidad, seguiremos con algunas precipitaciones en algunos lados no tan abundantes. Pero sí, específicamente, en donde están los sistemas tropicales. Por otro lado, las temperaturas siguen, siguen marcando valores muy elevados en el norte del litoral del Pacífico, 38, 40 grados. Precipitaciones, como ya hemos indicado en esta región, por la cercanía de la depresión tropical, Manuel. Para la parte media del litoral, tendremos también temperaturas agradables que pueden llegar hasta los 32, 33 grados. Un cielo bastante nublado y que las precipitaciones siguen también aquí dominando la región. Para el sur del litoral, cielo nublado mayormente, con temperaturas que van de los 28 a los 32 grados Celsius. Y desde luego, con precipitaciones importantes para esta ocasión también. Y en la península de Yucatán, en donde se ve altamente afectada por el sistema depresivo. Y que tendremos nublado la mayor parte del día, con precipitaciones muy fuertes a intensas temperaturas. Solo pueden alcanzar cercano a los 30 grados de máxima litoral del Golfo de México. No puede quedar atrás. Un cielo nublado en la mayor parte de la región, con precipitaciones también que pueden llegar a ser así. De fuertes a intensas temperaturas que llegan hasta los 31, 33 grados. En la mesa del norte, sigue recibiendo bastante humedad la región norteña, con precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Y las temperaturas cálidas a calurosas en la mayor parte de la región norteña. Para el centro templado del ambiente, muy húmedo y desde luego nuboso, con precipitaciones también de fuertes a muy fuertes para esta ocasión. Y en la Ciudad de México, la Ciudad de México, mire usted, es de miércoles, jueves y viernes. Esperaremos una temperatura máxima entre los 22 y 23 grados Celsius. La mínima de 12 grados, 10, 11, 12 grados la temperatura mínima. Y sí, seguimos recibiendo precipitaciones de modadas a ocasionalmente fuertes aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, pues ahí está el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para que usted conozca de las condiciones climáticas que se prevén para la zona de Baja California Sur. Pero además, si usted va a viajar, pues también tenga un panorama completo de cómo va a encontrar el clima en todo el país. Pues ahí estamos viendo casi en todo el país lluvias. Y bueno, antes de ir a un corte, déjeme compartirle las portadas de nuestros diarios del Grupo Editorial Tribuna. Y bueno, hoy esta es la portada de nuestro diario de Tribuna de Los Cabos. Y en su nota principal señala que Emanuel se rehace y viene contra el sur de la península. En Acapulco cobró 30 vidas. Si usted le gusta la nota roja y vive aquí en Los Cabos, pues le tenemos una opción también que es la voz de Los Cabos, obviamente. Y bueno, que hoy en su nota principal dice se mató de un balazo y esta es una información que le vamos a presentar un momento más de un vigilante que según las versiones oficiales ya, pues estaba jugando a la ruleta rusa con una pistola y se dio un balazo en la cabeza. Y bueno, y si usted vive en la ciudad de La Paz, también tenemos una oferta para que usted esté muy bien informado. Y es nuestro diario de La Paz, aquí está su portada el día de hoy, que en su nota principal señala que acusan crisis de política interna en el Congreso local. Esas son nuestras portadas de nuestros diarios del Grupo Editorial Tribuna. Y bueno, ahora sí vamos a un corte, vamos a un corte, pero no se vaya porque le tenemos más información aquí en el noticiero de Tribuna Digital. El gobierno del estado de Baja California Sur sabe la calidad de vida que te mereces. Es por eso que con una inversión histórica se trabaja la pavimentación y rehabilitación de calles en los cinco municipios. Con concreto hidráulico se obtienen mayores beneficios. La temperatura de las calles baja hasta 15 grados. Se genera un mayor ahorro de gasolina con la calidad de rodamiento. Y además se obtiene una mejor visibilidad nocturna por el reflejo de luz. En concreto, el gobierno trabaja contigo, trabaja para ti. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Este ciclo escolar 2013-2014 se construyeron nuevas obras a través del ICIPE, que contemplan 67 aulas nuevas y 73 anexos. Se realizan 54 acciones de equipamiento con una inversión de 74.2 millones de pesos. Y esto es solo para el inicio del ciclo escolar, porque el gobierno actual sabe que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Por tercer año, el gobierno cumple el compromiso de entrega de uniformes y útiles escolares a 171.000 alumnos de educación básica, preescolar y primaria. Estas acciones garantizan el apoyo a los estudiantes, fortalece la educación con equidad y apoya la economía de las familias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero de Tribuna Digital y en este espacio informativo. Le hemos estado dando a conocer, además de la presentación de la reforma hacendaria por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues las reacciones que ha habido en Baja California Sur por algunas de las medidas que prevé esta reforma hacendaria, sobre todo la intención de incrementar del IVA del 11 al 16% en zonas fronterizas, lo que obviamente traería repercusiones directas a Baja California Sur y Los Cabos. Y bueno, ayer hubo una rueda de prensa, convocó a rueda de prensa el Consejo Coordinador Empresarial en Pleno para fijar una postura sobre esta reforma hacendaria. De acuerdo a la información, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos en Pleno se pronunciaron en contra de la reforma hacendaria que propone la presidencia de la República al señalar que esta desincentiva la economía nacional y en gran medida a la industria turística, por lo que anunciaron que dentro de las acciones de Frente Común para revertir esta iniciativa, elaborarán un documento en conjunto con la iniciativa privada de Cancún para fijar una postura conjunta. Asimismo, están convocando a los senadores subcalifornianos del PRI, Ricardo Barroso Agramón y del Partido de Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davies, para sostener un diálogo directo los próximos 27 y 28 de este mes. Y bueno, así el presidente del CCC, Julio Castillo Gómez, de los hoteleros, Renato Mendoza, de Azudéstico, Jorge Tellez, de la Canaco, Raúl Padilla, de Canirá, Carmen Carvajales, de los desarrolladores turísticos y movilitarios de Los Cabos, Francisco Parra, del Colegio de Ingenieros, Luis Fernando Quintero, del Colegio de Arquitectos, Iván Cota, y del Colegio de Contadores, Óscar Sánchez, destacaron los principales puntos que en su análisis de la reforma hacendaria afectarían a los habitantes de Los Cabos y Baja California Sur, además del aumento del IVA, cómo grabar la renta de bienes inmuebles, el IVA, las colegiaturas, la no deducibilidad del consumo de restaurantes, entre otros puntos, pues ahí está, más, más reacciones sobre esta polémica criticada, señalada y muy analizada reforma hacendaria presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y bueno, en más información en otras noticias, como un hecho histórico que marca el inicio de un trabajo conjunto, el presidente municipal de Los Cabos, Antonio Gómez Montaño, fue testigo de la firma de un acuerdo de paz entre jóvenes que conforman diversas pandillas en Cabo San Lucas y donde se establecen, además de la no agresión entre ellos, el sumarse a labores para la recuperación de espacios públicos con la finalidad de reactivarlos de la mano del gobierno municipal y empresas socialmente responsables mediante eventos educativos, deportivos y culturales. El alcalde, José Antonio Gómez Montaño, se congratuló por el compromiso y voluntad de los jóvenes y señaló si es bien importante la gestión de recursos para proyectos de vinculación que nos permita seguir manteniendo como uno de los mejores destinos del país. Es imprescindible la participación de todos los sectores, en especial cuando se trata de regir tareas en el rubro de seguridad para mantenernos como un destino de paz y tranquilidad para beneficio de todos. Esas son las palabras del presidente municipal en esta firma de pandillas, pandillas aquí en Cabo San Lucas, ojalá este de verdad se dé un acuerdo así en este. Sería yo creo que un ejercicio muy interesante a nivel país que se logre un acuerdo entre las pandillas, regularmente son grupos violentos y que se esté logrando esta alza de bandera blanca para no haber estas riñas que hay en los eventos y todo esto, pues qué bueno y ojalá así sea. Y vamos a más información, ayer el sistema DIF municipal hizo entrega de 20 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Personas con discapacidad recibieron por parte del DIF municipal 20 sillas de ruedas que les permitirá mejorar su calidad de vida. Así lo expresó la presidenta del sistema DIF, Gloria Gavarain de Agúndez, quien en compañía del presidente municipal realizaron la entrega a los beneficiarios. El evento se llevó a cabo en un conocido hotel de la localidad en presencia de autoridades municipales y de asociaciones. ... sus condiciones de vida. Considero importante destacar que el beneficio que hoy reciben es un esfuerzo del sistema DIF, con el respaldo de la administración municipal que preside el ingeniero José Antonio Agúndez Montaño. Gracias por su confianza y por hacer realidad este trabajo. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. Bueno, pues ahí está también esta entrega de sillas y vamos a más información. Y aquí le hemos dado a conocer todo este tema tan polémico también que ha sido la instalación de un casino aquí en Cabo San Lucas, en esta plaza familiar ubicada ahí en Plaza Sendero para mayor ubicación. Y bueno, también allá en San José del Cabo se pretendía instalar un casino y ya otra vez está volviendo a insistir por parte de los inversionistas en abrir este casino. Y sobre este tema, la presidenta regional de Padre de Familia, Adriana López Monge, ya comenta que no van a dejarse sorprender nuevamente ahora con la instalación de este casino ahí en la plaza familiar de San José del Cabo. No vamos a esperar a que nos sorprenda la apertura del casino en San José del Cabo. Como ocurrió en Cabo San Lucas, refirió Adriana López Monge, presidenta regional de Padres de Familia. Esto ante la reconsideración del casino en la localidad. Por lo que dijo, estarán al pendiente evitarse, permitan este tipo de establecimientos. Estamos aquí, tuvimos una reunión con el regidor Julio Castro sobre el asunto de la sesión de Cabildo Cabo era el viernes, donde se va a tomar el punto de reconsideración del casino de San José de Plaza Ley. Estuvimos hablando con él para saber por qué otra vez toman este asunto si no queremos más esto. Entonces, nos explica que por ley tienen ellos que tomar el punto y en sesión de Cabildo, en sesión ordinaria, se debe responder a la petición del empresario. Es por ley. Entendemos eso y eso lo queremos saber. ¿Qué postura? El dictamen va igual en la negativa. Él nos dice que está igual. Aquí el asunto es que se vota otra vez. Entonces, en sesión de Cabildo se va a votar y pues como ya pasó, ellos ya manifestaron alguno de su intención de quererlo estar a favor y otras situaciones ahí que se fueron presentando y que la verdad queremos dejarles claro que vamos a estar pendientes. Aquí vamos a estar en sesión de Cabildo los representantes de las asociaciones que ya nos hemos manifestado con anterioridad y no vamos a dejar que nos sorprendan, no vamos a esperar a que nos pase lo que nos pasó en San Lucas, que también seguimos trabajando en eso, seguimos todas las asociaciones pendientes de eso y vamos a seguir peleando porque no vamos a permitir que se sigan cometiendo estas tropelías, no lo vamos a permitir. Por su parte, en este mismo tema, el alcalde dijo que su postura es en contra del casino en la localidad. Mi postura ha sido siempre en contra de que se tengan en ese tipo de lugares un tipo de negocios como este. Somos congruentes con lo que pensamos y lo hacemos, estamos en contra de ello, vamos a esperar cuál es lo que presenta. Es un recurso de consideración o de reconsideración que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y bueno, ellos tienen la obligación de presentar en tiempo y forma la respuesta para la empresa. En este caso, parece que el próximo viernes pudiera ser, desconozco porque no va en la orden del día que nos han hecho llegar por parte de las propias comisiones, pero bueno, las comisiones en su momento, como es una reunión ordinaria, en su momento se puede presentar para incluirlo o sacar algún otro asunto. La Tribuna Digital informó Guillermina de la Toc. Bueno, pues ahí está este posicionamiento de la Sociedad de Paz de Familia sobre este tema que quieren volver a instalar, o bueno, van a insistir en la instalación de este casino ahora ya en la Plaza Familiar de San José del Cabo y bueno, ojalá y no sea así, no se dejen sorprender las autoridades municipales, estatales, todos los que tengan que ver con este tema, no se dejen sorprender y no se permita la instalación de este casino porque ha sido un clamor de la sociedad en general, en Los Cabos, incluso del Congreso del Estado al realizar una ley para evitar todo esto, pero sin embargo, con un amparo, pues como sabemos, está operando el de aquí, de Cabo San Lucas, por lo que las autoridades, pues ya procedieron legalmente para evitar esta situación. Y vamos a información policíaca, que bueno, desde ayer, si usted tuvo la oportunidad de darle seguimiento a la información que publicamos en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales, pues ya le damos a conocer, y es que autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron que un guardia de seguridad privada falleció la tarde del martes a causa de un balazo en la cabeza en el predio donde se pretende construir Liverpool, el cual jugaba a la ruleta rusa cuando sobrevino la tragedia, por lo que el caso fue calificado como un suicidio, de acuerdo a la versión investigada por la autoridad, Jorge Marcias Aguirre, de 31 años de edad, se encontraba con sus compañeros de trabajo cuando pidió prestada a uno de ellos una pistola calibre 38. Según los testigos, el guardia descargó el arma y pensando que no había ningún proyectil en la misma, dirigió el cañón a su cráneo en la sien derecha y accionó el gatillo, ocasionando su muerte instantáneamente. Bueno, pues esa es una muy lamentable noticia que desde ayer le dimos a conocer aquí, bueno, en esta página de internet, tribunadeloscabos.com.mx Y en otra información, esto sucedido apenas ahorita calientito, dos sujetos armados con una pistola y una escopeta llegaron al filo de las 4 de la mañana de este miércoles a la gasolinera que se ubica cerca del libramiento al aeropuerto de la Colonia Las Veredas, logrando amarrar a dos despachadores para intentar robar el cajero de Bancomer sin tener éxito. Pues ahí está la información policíaca también en este espacio informativo. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí, la información, las noticias que les damos preparada para el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero de Tribuna Digital. Nos vemos mañana jueves. Estas fueron Las Noticias 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 Gracias.